El mar, un territorio poco explorado que siempre nos entrega recursos para alimentarnos. En esta ocasión, a partir del 1 de julio, comenzará la extracción de uno de los productos estrella de la gastronomía magallánica, la centolla. El año pasado tuvimos una buena comercialización del producto centolla, alcanzó precios históricos, esperamos que este año al menos se mantengan y la captura, bueno, las condiciones climáticas igual de repente desfavorecen el sector pesquero, pero bueno, es parte de estar en esta región. Se espera que para esta temporada, que durará hasta finales de noviembre, se vean buenos resultados. Ojalá lleguemos a las 4.000 toneladas a nivel regional, digamos, 3.500, por ahí anda más o menos el desembarque histórico. En estos últimos años. Sí, calculamos que hay sobre 500 embarcaciones, hay un número importante, la flota pesquera artesanal, así que sobre 2.000, 3.000 personas en forma directa participan de la pesca. Aparte, no es cierto, de todo lo que es plantas de proceso, transporte y una serie de actividades asociadas a la pesca artesanal. La centolla, un producto costoso pero representativo para nuestra región, que prontamente estará dentro de las opciones para consumo con el inicio de esta temporada.